Bienvenido, bienvenida al vídeo de tareas de esta segunda unidad, gestión de la información. Como siempre, te planteamos una serie de tareas que te ayudarán a alcanzar los objetivos que te proponemos al principio de la unidad. Esas tareas son tareas de creación de contenido y tareas de reflexión. Ambas cosas son fundamentales para el aprendizaje, crear, producir y reflexionar sobre eso que hemos producido, que hemos creado. La primera de las dos tareas que te vamos a proponer es que publiques en el foro. ¿Qué es lo que tienes que publicar en el foro? Bueno, en primer lugar tienes que buscar en internet, tienes que buscar en la web, dos artículos de dos autores que reflexionen, escriban sobre el problema de la gestión de la sobreabundancia de información y lo hagan desde dos perspectivas, dos posiciones encontradas o lo afronten de dos formas diferentes o tengan una visión diferente sobre ese problema. Esos dos artículos debes de añadirlos a tus marcadores sociales, debes incluirlos en tu herramienta de marcadores sociales que en esta misma unidad también habrás abierto como parte de las actividades iniciales que te planteábamos. Finalmente lo que debes de hacer es trasladar al foro una reflexión sobre esas dos lecturas que has hecho y tu propia visión sobre tus conclusiones sobre este problema de la gestión de la sobreabundancia. Lo que sí te rogamos es que utilices el hilo que nosotros vamos a abrir, el equipo de dinamización vamos a abrir en el foro porque lo que buscamos con esta actividad es que se genere debate, que conversemos sobre este problema y lo hagamos utilizando además recursos que tenemos en la red. No habrá hilos nuevos a ser posible porque lo que nos vamos a encontrar al final es un montón de no conversaciones en el foro. La siguiente actividad que te planteamos es que publiques nuevamente en tu blog. Debes de publicar una reflexión personal y una valoración sobre el desarrollo de la competencia de gestión de la información del alumnado y especialmente el papel que como docentes debemos asumir, el rol que los docentes debemos asumir en este proceso de construcción, de desarrollo de esta competencia, la de gestión de la información que como sabes realmente está imbricada en la competencia digital puesto que así aparece descrita en la normativa competencia digital y de gestión de la información. Pues bien, ¿cómo debemos trabajarla? ¿Cómo debemos desarrollar el trabajo en el aula con nuestro alumnado? ¿Cuál debe ser nuestro rol? Esta es la segunda tarea y con esto terminaremos el trabajo de esta segunda unidad. Nos encontramos en la red.